B tiene la mitad de lo que tiene A. Ahora, son dos, ¿verdad? Entonces vamos a colocar acá A y acá B. Ahora sí, B tiene la mitad de lo que tiene A. No sabemos cuánto tiene A. Le pondríamos X, pero como le vamos a sacar la mitad, nos conviene escribirle 2X. Ahora sí, la mitad de 2 es 1. 1X, ya está. Esto es la mitad de lo que tiene A. La mitad es como decir división entre 2. Ahora, si B le gana a A una suma igual a un tercio de lo que tiene A, o sea, como B va a ganar, entonces ya no va a ser X, ¿verdad? Va a ser un X más algo, porque va a ganar. Le gana a A una suma igual a un tercio. ¿Qué le gana? Un tercio de desmultiplicación de lo que tiene A. O sea, acá viene 2X. Ya está. Y como A está perdiendo esta cantidad, era 2X y ahora le restamos eso que ha perdido. Un tercio y acá 2X con su paréntesis. B tendrá, o sea, hablamos de lo que ocurre después. B tendrá, o sea, X más. Aprovechamos y multiplicamos. 1 por 2X es 2X y abajo 3. B tendrá 5 dólares más que A, ¿verdad? O sea, esto le gana en 5 dólares a lo que tiene A. Entonces le tengo que restar esos 5 para que sean iguales. Igual a la A, o sea, a lo que quedó en el A. 2X menos, acá también 1 por 2X sería 2X y abajo el 3. Para no trabajar con fracciones, tenemos que multiplicar a todo por un mismo número. Por el número que está debajo. Por el 3. Si vieran números diferentes, hallarías el número con mínimo común múltiplo. Pero en este caso 3 nada más. Así que a todo por 3. Primero a esto, 3 por X, 3X. Más. Ahora, a esto por 3. Como hay un 3 abajo, el 3 que estoy multiplicando se divide entre el 3 de abajo. 3 entre 3, 1. Y ese 1 multiplicamos por 2X. Y queda 2X. Al 5 también. Por 3 es 15. Acá también por 3. 2 por 3, 6. Con su X. Menos acá también por 3. Y se va con el 3 de abajo y queda solo 2X. Ahora los que tienen X a un lado y los que no al otro lado. Así que a ver, acá los que tengan X se quedan. Acá menos 2 pasa como más 2X, ¿verdad? Más 6 que está por acá pasa acá como menos 6X. A ver, acá lo voy a escribir así. Menos 6X. Y a este otro lado, los que no tengan. O sea, menos 15 que se traslada como más 15. 3 más 2 más 2 hasta ahí va 7. Y 7 menos 6 es 1. 1X, o sea, solo X. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto tiene cada uno? O sea, antes del supuesto acá. 2X y X. Así que vamos a hallar A primero. A tiene 2X. O sea, 2 por 15, 30 dólares, ¿verdad? Porque todo está en dólares. Y ahora B. B tiene X. O sea, solamente el 15. O sea, tiene 15 dólares. Y estas son las respuestas. ¿Cuál? ¿Cuál es la forma? Esaplicação esta. Cuando diga. ¿Cuál es la forma? El 15.